En menos de una semana vence el plazo para comprar su seguro médico bajo la reforma de salud conocida como Obamacare. Y como nos dice Juan José Méndez, para miles de personas el Obamacare está resultando ser un dolor de cabeza porque terminarán sin cobertura y pagando costosas multas. Arrancó la cuenta regresiva para el cierre de inscripción a los planes de salud mejor conocido como Obamacare y cientos de miles de latinos aún no se deciden a dar el paso porque hay más preguntas que respuestas. Los días avanzan y Roberto necesita cobertura médica, pero hasta hoy nadie ha contestado sus inquietudes, pues cada caso es muy diferente. Uno queda con la duda de que tienes parte A y B, entonces y las medicinas, ¿quién te las va a pagar? Entonces solo le quieren pagar el 80%. Hasta el momento Covert California solo ha inscrito cerca de un millón de personas que representan el 17% de latinos, es decir, muchos se quedarían sin cobertura médica, mientras aumenta el descontento en la población. Sí, solo faltan seis días para que se cierre el proceso de inscripción del Obamacare. Las personas que no tengan seguro médico a partir del 31 de marzo, que es la fecha límite, van a recibir una multa. Evidentemente una lluvia de interrogantes continúa invadiendo a los latinos en Estados Unidos. Eso no quita que nos encontremos en la recta final, solamente le quedan días para que usted se inscriba a un plan de salud. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV.